Ayúdanos Señor La senda a caminar En toda situación Poder en ti confiar Esta es la oración En la oscuridad Luz a nuestro andar Gracias al camino Fe para poder llegar La luz que tú estás Nel cuore resterá A recordar sí que La eternidad la sé Nero la mía figuera Cuánta fe de que Lead us to a place Gracias al camino To a place Where we will be saved Soñan un mundo Sin más violencia Un mundo de justicia Y de esperanza Con un mundo de la mano al sol Vecino Símbolo de paz Y de fraternidad O la fuerza que te da Hoy la fuerza que te da El desiderio te Se llena de tu paz Ognuno trovi amore En cada corazones En cada corazones Y un corazón Y un corazón Y dentro a ser Y un corazón Let this be your prayer Luz a nuestro andar Just like every child Needs to find a place Guides with your grace Guide us with your grace Give us faith So we will be safe He la fe de que Hayas et son yoi Sento que ci saberai Sento que ci saberai Sento que ci saberai Que se ven Jean Selector Sento que ci saberai Piñuel Yath Ve muita Piñuel Luz Sento Ero Esplodio ventions